El acceso anticipado realmente apesta. ¿Por qué apesta? Bueno, que esto es algo que quiero compartir con ustedes, pero la verdad nunca me gustaron los accesos anticipados a los juegos. ¿Por qué motivo? Bueno, en el caso de Space Marine 2, el inconveniente principal es que va a estar lleno YouTube de información de spoilers de lo que va a ser la campaña, al punto en el cual va a ser prácticamente inevitable spoilearnos. Obviamente uno puede decidir no ver determinados videos ni determinadas cosas, pero bueno, en especial cuando uno es un creador de contenido como yo, termina viendo las cosas sin querer, o alguien en los comentarios postea algo sin querer, y básicamente hay un spoiler enorme. Y esto pasa cuando tienen acceso anticipado muchas personas. Básicamente son cuatro días antes en el cual la gente terminó el juego y escriben exactamente cuál es el jefe final. Y la verdad es que creo que es un inconveniente en especial para los que no podemos comprar la variante más elevada de Space Marine, como es mi caso, que compré la versión estándar. Y por cierto, si quieren ayudarme en Patreon son bienvenidos, porque ahora no tengo ni para comer, se los voy a dejar en la descripción. Así que es una desgracia en general para mí los accesos anticipados, porque no te permiten disfrutar del juego como algo nuevo en el día uno, sino que ya hay gente diciendo todo lo que va a pasar e incluso lo que te conviene utilizar y no tenés que descubrirlo. Tenés la opción, obviamente, de buscarlo y a veces eso termina afectando. En mi caso siempre afecta, siempre me spoileo, pero lo segundo es que cuando entremos a lo que es el PvP y lo que son las operaciones y jugamos con gente random, mucha gente va a estar bastante más avanzada dentro de esas experiencias de juego que nosotros. Entonces, creo que es un gran problema, sinceramente creo que es un gran problema, en especial en la parte de PvP. Y ya sé, muchos de ustedes me han dicho, no importa, este no es un juego PvP, lo cual es cierto y tienen razón. Pero obviamente a mí, como a muchos fans de Warhammer 40.000, nos encantaría tener un PvP de Astartes que realmente dure y que realmente esté bien hecho. No tiene que ser un juego de esports, pero tiene que estar bien balanceado. Y obviamente cuando uno entra al PvP, luego a terminar el juego, sobre todo cuando es una campaña tan épica como Warhammer Space Marine 2, uno sale de ser Titus, destruir absolutamente todo, hordas y hordas de tiranios y de repente, experiencias típicas, pasamos a PvP para seguir jugando y nos aniquilan. Nos sentíamos un dios manejando el personaje y de repente nos damos cuenta de que esto no sirve de nada. Y en especial cuando hay gente jugándolo con 4 días de anticipación, las primeras partidas nos van a destrozar. Y es un problema creo que para todos, porque mucha gente no va a querer jugar el PvP. La gente que normalmente tal vez lo jugaría y no es muy buena en PvP, la va a pasar tan mal con gente que tiene 4 días de acceso anticipado, que probablemente no siga probando el PvP y se centre en otras cosas. Lo cual es casi una garantía de que el PvP falle, al menos en términos de agarrar una audiencia más casual de Warhammer 40.000. Por lo tanto, creo que realmente el acceso anticipado es inconveniente en el juego Warhammer 40.000 y es inconveniente en muchos juegos. Y además, ¿no les parece a ustedes también que es una táctica bastante barata? Es decir, no estamos jugando un free-to-play, estamos jugando un juego que es caro, en especial para la gente de Latinoamérica. Y esto es en sí, en verdad, un acceso retrasado adrede. Porque si se ponen a pensar, un acceso anticipado quiere decir que el juego está listo para ser jugado. Por lo tanto, en verdad, lo que hacen no es anticipar a los que pagan más, sino retrasar la salida del juego para los que compran una edición estándar. Porque el juego en sí está terminado 4 días antes. Me parece una táctica barata que utilizan muchísimo. Y en especial, Warhammer Space Marine 2 es un juego de pago. Por lo tanto, creo que no tendrían que utilizar otras tácticas para ganar más dinero. Pero por supuesto, esta es una opinión mía con la cual pueden estar en total desacuerdo. Y me gustaría saber si están en total desacuerdo con lo que digo. Déjenmelo dicho en los comentarios. Lo mismo que si están de acuerdo, también déjenmelo dicho en los comentarios. Estoy respondiendo el 100% de los comentarios. Así que me gustaría escucharlos, escuchar su opinión. Porque de paso también entiendo cómo funciona la comunidad que me sigue. Y puedo utilizar esta información para hacer que mis videos a futuro sean mejores. Hermanos, gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Harder Can Goal. Y nos veremos la próxima.